Mente positiva. Una guía práctica para cualquier situación. Esta obra singular nos provee de herramientas frente a desafíos que a menudo no sabemos bien cómo encarar. Es un volumen de 331 páginas que a modo de manual nos ofrece un amplísimo catálogo de situaciones problemáticas que sobrevienen a todas las personas. Para afrontar esas situaciones se explican valiosas técnicas de autoayuda y referencias a psicoterapias profesionales, así como un buen número de tratamientos naturales. El autor, Julián Melgosa, es un reconocido comunicador con décadas de éxito como profesor y escritor que analiza con amenidad y rigor adversidades y opciones de conducta para alcanzar una mente sana. Dice el prologuista, el doctor José Luis Pinillos, no creo que nadie se arrepienta de haber leído este excelente libro. No le salvará de todo sufrimiento, pero impedirá que el mal se adueñe de su espíritu. Es una guía para la salud integral de la mente con orientaciones y remedios prácticos distribuidos en seis capítulos. Aprendo a vivir incluye los principios para una vida mejor a través del desarrollo integral de la persona, de la autoestima, del pensamiento positivo y de una inteligencia emocional sana. Se dedican dos capítulos a los problemas centrados en el yo, dado que una alta proporción de los conflictos y problemas que afronta el ser humano tiene que ver consigo mismo. Se explican las causas que dan lugar a la depresión, los trastornos alimenticios, los problemas de identidad y la inseguridad, entre muchos otros, a la vez que se brindan consejos prácticos para solucionarlos. En Mis problemas con los demás, el autor nos describe los problemas interpersonales más complejos, analizando minuciosamente todas sus características y ofreciendo soluciones directas aplicables en nuestro entorno personal, laboral y social. Resiliencia es un interesante concepto alusivo a la capacidad de enfrentar y superar la adversidad. Se dedica un capítulo completo a analizar en profundidad diversas situaciones de alta dificultad que nos pueden acontecer a todos y se explica cómo el afectado puede resistir y rehacer su vida en virtud de su capacidad resiliente. Por último, en el capítulo dedicado a terapias, se expone un catálogo de las psicoterapias más utilizadas hoy en día, agrupadas por escuelas y corrientes, como el psicoanálisis, la terapia conductista o la programación neurolingüística, entre otras. El libro está organizado de un modo muy práctico y fácil de consultar. Cada tema se inicia con una escenificación clínica del caso, que ayuda al lector a compenetrarse con los sentimientos y actitudes íntimas del paciente. Tras un resumen de lo más destacado del capítulo, se encuentra una concisa pero rigurosa y clara exposición científica del tema tratado, incluyendo cuadros de investigación, de autoayuda y de casos prácticos. La información se relaciona y se sustenta en frases de Jesús y en perlas de la sabiduría antigua, y se ofrecen diversos tests para que el lector pueda diagnosticar y confirmar cualquier posible padecimiento. Mente positiva es una guía práctica para cualquier situación. La integración de sus métodos en la rutina personal se traducirá, sin lugar a dudas, en una vida más sana, equilibrada y feliz.